Bueno aquí llegamos Vamos a meternos en una gruta Está interesante Nunca había visto una así Yo tampoco Y les da tela de ir por este agujero de acá Mostraste que está la posibilidad de bajar con una sola Por acá siguen los túneles Vamos por acá Toma Mari Ah trajiste los dos celulares Habías extraído una sola Sí Sí ¿Pueden guardar este mochito? Sí, puede ser Todo lo que quieran Muchas gracias Qué loco Y solo en México te dicen Ahí, ahí, métanse en la Tierra Y si les pasa algo britán Claro Sin seguridad absoluta Qué loco Todo despacito Es espectacular, ¿no? Sí Es espectacular, ¿no? Todo alumbrado, ¿no? Poca madre ¿Se sienten seguras, chicas? ¿Dónde está? Uy, esto ya no se ve bien acá Pero acá hay agua Qué buena onda Esta es el agua que decía, claro Por acá bajan el agua Ya entendí lo que era la aventura En el video creo que no se ve Está muy bueno Después hay que filmar con tu cámara, Mari, a ver si filmas mejor Si no, acá es esto, ¿eh? De acá vas al agua Si no tenemos que dar la vuelta Sí, es rico Por ahí, ¿ves? Y al agua y seguimos por el agua Pero podemos ir por el otro lado ¿Por dónde? Por otro lado